Pues ya estamos listos para cenar. Hicimos tostados de tinga, bueno, tinga de pollo. Esa está lista. Y la lechuguita, el aguacate que encontramos por ahí, que no está realmente tan bueno, pero bueno, es aguacate. Rijolitos, chipotle, y ya está, tequilita. Y pues si van a ser tostadas, pero vamos a hacer el unboxing de lo que son tostaditas o como galletas de maíz. Yo no sé cómo. Se llaman salmos orinadas. ¿Cómo era para abrirlos? Ya se me olvidó. Sí, me agarras de ahí, de cualquiera de estas pestañas de salmo. Con eso. Ah, bueno, ahorita les enseño lo demás. Pero bueno, básicamente es eso. Son como chalupitas, miren, tienen ahí la marca de... Están buenas, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner tinguita y frijolitos. La tinguita de pollo, súper rica. La receta de mamá. Y obviamente vamos a acompañarlo con... Tenemos en realidad allá... No se ve, pero ese es un tequilita que nos trajeron. Esa botella larga. Y de hecho la otra es una crema de tequila. Y la otra es un vino del Valle de Guadalupe. Perdón, ese es un vino enfermo. Y miren, ya está entrándole. Pero vamos a entrarle a un José Cuervo. Digo, no, es así como el mejor tequila. Pero bueno, aguanta, ¿no? Acá tenemos como nuestro ronconcito más mexicano. Con su banderita. No sé el sonido de la bandera, ¿no? Dulces de guayaba, de Jalisco. Arte de guayaba. Y también de guayaba. Solamente rollo de guayaba y arte de guayaba, ¿no? Y estos dulcecitos como cocadas. Con los colores mexicanos. Ahí están las almas. Y bueno, aquí no hay Squirt. Pero este refresco, que por cierto es francés. En italiano no sé. Es francés. Y es lo más cercano al Squirt. Y nada mal, ¿eh? Nada mal. Isa ya está lista ahí para su primer unboxing. Toma, usa mi, usa ese. ¿Usa ese? ¿Usa ese? Bueno, ¿sí? ¡Ah! Fuga, ¿sí? ¿Cómo vas? Salmas. Nos faltó cremita porque no había. Salmas. La buscamos y no había. Salmas. La marca. ¿Qué vamos a hacer por cine? Itadakimasu. Itadakimasu. Ahí va, ahí va. Uf, uf, uf. Vean eso. ¿Qué dices, Isa? Hoy sí, solo. Hoy sí. Pues nada, aprovecho, jóvenes. Que disfruten su noche. Saludos a todos. Bye.